12.40 a la vez ¿Donde? El otro El otro El otro El Poca Gamer El otro El otro El otro El otro La mera punta El otro El otro No lo digo a ustedes No lo digo a ustedes Ay, el estúpido de la derecha está mamando Ah, ok, ok Ah, cámara Una besazo en la espalda ¿Qué te besas? ¿Qué te pardo tu madre, petejo? ¿Qué te pardo tu madre? ¿Qué te pardo tu madre? ¿Qué te pardo tu madre? No sé si me dieron locura a ver Ay, lindo Ah, madre Ay, qué caro Este es una copeta Aquí está otra Vamos a traer el camión Sí, ahora se los necesito Sí, ahora se los necesito Este, Boca Gamer ¿No se fueron echados los minis, güey? Acá hay minis Yo tengo Pero ya con el camión se va a hacer, güey O sea, si traen los carros Pero... Es que nos maten a la vez Un Boca Gamer 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 ¿Te llamo Baby? Ahí se pardo Del coño A la vez Este pinche perro banana Perro banana Y abajo Y arriba de la tup門 Son de Play, wey No, no, no es el Xbox ¡Valió madre! Mira, me están observando dos weyes Váil la ley, a verga Váil la ley El de la conga 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 Yo si wey Yo no Este wey Este wey Este wey Este wey Este wey Bora, bora, bora Venga, jade Yo no tengo ese Yo no tengo ese Vámonos, güey Báilele O este, este si lo tienes Ah, ese sí Está dando hacia el Con los dos de frente Dice Ah, güey, entonces vamos Ah, güey, esa no No, güey, esa no Ah, viene una tormenta... Se lleva en la tu, güey Yo me llevo dos, nada más Que yo tengo la bazooka, güey Bazooka la que te voy a meter en el culo, ¿cómo ves? ¡A la bestia! A ver, Jaron Contra la venta de su impulso sexista Y deja en el culo, güey El culo está bien rico O sea, lo hace, güey Mames, güey No... Que no... A ver, a ver, piche Están juntos, güey Están dejando a los del Estado de México como depravados, güey Espérate, yo no escucho Está hablando de la ADM, estoy diciendo que escribes Me dispararon, güey Me dispararon, sí, dispararon de la ADM Ah, ya los vi, güey ¿Dónde están, güey? ¡Márcalo, güey! ¡Cá! ¡Qué mamón! Un sniper Un sniper ¡No, no, no! Joder Ostia, tío, Oscar Quedan 20 26 No entraré al barjala con miedo Y beberé junto a ti Cerveza de un cuerno encorvado De un barril Y bajarán las varkirias por mí Y me llevarán al barjala Bájala Tío, morrosca Hostia Aguas Muchos plomasas Eh, morra, ¿dónde vas, morra? Espera las bananas Morría, morría ¿Cómo dice panigio, viste? ¿Qué onda morría? Todavía morría Un trío, un trío Un trío Bueno, no hay más para de Jijijij Jajajajaja Jajajaj Jajajaj Aguas, aguas Ahora me están viendo cuatro Aguas, uno frente Báilale, báilale Tuve ya No, 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 no No, no, no Lo llovieron por todos lados A ese sí Pobre Pobrecillo Pobrecillo Llovieron los dichos putas Por todos lados Llovieron vergazo Este güey está bailando Pobrecillo Güey, creo que están en esa casa Si, yo también Por eso me metí Están a violar ahí güey Dame a los ojos Los putos cuales es ese pedo No hay nadie güey No chingate madre Ahí está güey Traigo de mi mitad güey Aguamos un rato Voy a dar Soy yo güey El bananín El bananín Estamos en el círculo ¿Qué nos quedamos atrás? Qué pedo Vamos a agarrar el material para mejorar nuestras armas Vamos a agarrar el material para mejorar nuestras armas Hay brigo ahí dentro Y nos cojan en esta Todavía no creen que querés Los putos nuevos Ah güey Si, ¿regué panero? Este vato ¿Te puedes poner? Se lo voy a quitar Dale Ábranse al alas Lo que me falta No me falta Cien No me falta Pero me quedarías Que güey Precio que estoy dispuesto a pagar No traigo nada de material a la vez No me va a servir para nada Bien sexy Bien sexy Oye, esa madre no se pone Por allá están tirando Se están agarrando por aquí A ver se están peleando wey ¿Dónde? Sí ¿Quién es? Se los viste Y ahí está la máquina no? Sí wey Ah wey ¿Qué es esa zona? Ahí los esperamos más poco Vamos pues Un buen material wey Macizo Se quedan muy pocos muchachos Hay que ponernos menos No le di al pinche poste El bananino está bien mugroso wey Ustedes no se ponen mugroso wey Mal Se está echando a perder el wey Tengo el coronavirus Es hora de campear en la casa Me pegó el coronavirus este wey Ajaja Me dije que lo dejaras ¿Por qué marcando allá enfrente? A ver Después la chavita esta La chavita esta La chavita Supongo que se quiere bloquear wey Supongo que se quiere bloquear wey Hey trago Si, ahí están Aguas Aguasal un alquil completo Pendejos Ya nos encerraron wey, porque estamos los enfrente y los atrás wey Oiga, trago de 50 Vamos a mojar arriba, esperó la carnada Pero los putos allá van Eso mamona Aaaaaaay Aja pendejo Aja pendejo Aja van wey Aja, aja A la verga, a la verga me cagué Ah no mames, vienen por atrás Oh wey Oh wey, si vienen por delante Nos vieron wey Si, ahora por tu madre No mames wey Ayuda Fíjate 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 Que momones Estos encerraron No se pendejo Sal Aja vente la verga Vamos a agarrar dos buses Pégale a otros culeros Ayúdanos Aja 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 Dejenme paz Matalo Matalo primero Dejenme curarme cabrón VENTANA Júrame wey Júrame Júrame Güey chica Traigo 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 Morra 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 Como te hacen morra ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros de ellos? Ah, ahí están Espérate Espérate Ey, bananas BANANA Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Tira el mazúca ¿Dónde vas, pendejeo? No tiró uno ¡Ahhh! ¡Pendeje! ¡Puede! 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 Esa tambien dice que... Ewey, ewey, como te hace wey? Como te hace wey? La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta No lo quiere? Vámonos, vámonos, vámonos A la reata Habla, habla, habla Yo lo gané Que de madre se hizo ahi? Como sobrevivimos wey? No se como sobrevivimos todos wey Sepa la verga Wey aparte yo lo enviamos a ustedes A ver pinche va a su casa esos vatos wey Wey, esos estan dando por aca atras Vimos que por delante wey 4, 5, 6, 7, queda un equipo de 40 A la verga Mátalo, mátalo A la verga A pura carota wey Se trabo esta madre wey, se trabo Se trabo esta madre wey, se trabo